Diferentes letras profanas a mis palabras. Repugnante. Pero ahora me gustaría acordarme de algunas de ellas. Toda la documentación que tenía que hacerle, tuve que fabricar un baúl solo para sus transgresiones. Uno enorme. Le enseñé 20 formas de forjar un cincel en frío. Él me enseñó una vez un método más sencillo de tirar del alambre y desde entonces me llamó su aprendiz. Un verdadero cabrón. ¡Dioses, lo voy a extrañar! ¡Ay! Llegaron. Estamos a punto de despedirlo. He conocido a mucha gente en mis viajes. Eres de los pocos a los que llamaría amigo. Siempre pensé que eras una de las criaturas más estúpidas que había conocido. No esperaba que también fuera la más valiente. Este mundo es un lugar más oscuro desde tu partida. Lo vamos a llevar a las arenas. Berth está en... los humedales cerca del transportador. Ahí los esperamos. Maldición. ¿Qué pasa? Debí... haberme cambiado. Hacerme un traje de luto. No traemos la ropa apropiada. Está bien. Los enanos generalmente no requieren ropa formal en los funerales. Por lo menos Brock no. Tal vez. Aún así, ya hiciste que pensara en cómo me vería con joyería en mi cuello cortado. Tal vez entretejer un poco de oro en mi barba. Me vería galán, ¿eh? Gracias por intentar. Ahí están, hermano. Oh, vamos. Seguro estarán juntos. Es su hermano. Esperemos. La pérdida puede afectar al hombre. Viniste. Podemos comenzar. Gracias. Gracias. Te quiero, bro. 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 Un hoyo. ¿Qué? Se hace más grande cuanto más le quitas. Te quiero, bro.